Buenos días a todos, encantado de estar con ustedes. Es imposible comenzar esta conversación sin agradecer a Dionisio Guterres, que nos ha traído a todos acá. En Dionisio estamos muy agradecidos y también muy sorprendidos. Sorprendidos porque creo que reflejo el sentimiento de todos mis colegas aquí, vetados internacionales, que acostumbramos a venir a reuniones de estas en muchas partes. Y la verdad que esta es de una calidad mundial increíble. Así que enhorabuena, enhorabuena a los organizadores y a todos ustedes. Una de las, de los rompecabezas que vamos a intentar componer en estas conversaciones es ¿por qué una idea tan buena como la integración de América, de Centroamérica? Como hemos visto en el discurso tan elocuente de Dionisio y en estos, desde la canción hasta los audiovisuales. Es una buena idea, es una idea que, ¿cómo estar en desacuerdo con eso? Y sin embargo, es una buena idea que no logra ser implementada. ¿Por qué? Vamos a tratar de descifrar cuáles son las razones por las cuales una buena idea que podría darle tantos beneficios a tanta gente, ha tenido tantos problemas. Una persona que ha tenido una ventana, es muy especial sobre los procesos de integración de América Latina, es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Él está cumpliendo 15 años como presidente del banco y termina su periodo, su muy exitoso periodo, ahora en noviembre. Pregunta, presidente, ¿qué aprendió usted en estos 15 años? ¿Qué sabe usted ahora con respecto a las oportunidades y obstáculos que comúnmente se encuentran en el intento de unir a estos países? Yo sé que el Banco Interamericano y usted personalmente tienen en la integración una gran apuesta. Cuéntenos, ¿qué debemos saber sobre las dificultades y oportunidades que genera la integración? Bueno, muy buenos días y muchas gracias, Moisés. Y saludo muy especialmente a todos los presidentes que nos acompañan y a los que están en el auditorio y, por supuesto, a Dionisio agradecerle por esta invitación. Claramente, la integración latinoamericana hace parte del DNA del BID. Así lo soñaron quienes fueron los que crearon el BID con muchísima sabiduría en su momento, hace ya más de 60 años. En la integración de América Latina hay una cantidad de luces y sombras. Entonces, hablemos por un momento de Centroamérica, que es un poco lo que nos convoca acá. La institucionalidad alrededor de la integración centroamericana es la más antigua de toda Latinoamérica. Lleva más de 60 años, hay un libro que nos repartieron, pero es básicamente todo el armado institucional existe. Y, sin embargo, hay una cantidad de cosas que no pasan. Y déjenme le dar dos ejemplos. El primero de ellos es una red que conecta todos los países de Centroamérica, desde el sur de México hasta Panamá. Eventualmente había la idea de que también se integrara a Colombia esta red eléctrica llamada CIEPAC, que básicamente el BID ayudó a financiar y acompañó durante mucho tiempo. Y tuvo cosas como, por ejemplo, que los países cedieron su soberanía sobre muchos temas para que pudiera haber un ente regulador, para que pudiera existir un mercado eléctrico centroamericano. Y cuando se ponen a mirar lo que pasó en esos años, esta es una red ya construida, se demoró algo más de 15 años. En el camino hubieron cantidades de problemas asociados a todo tipo de cosas, o sea, las dificultades de los congresos de aprobar muchas de las iniciativas. Y en la construcción propiamente dicha, me recuerdo un caso en Costa Rica, que la red no podía pasar porque había un señor norteamericano que le parecía que dañaba y que había una contaminación visual, y eso le tomó al gobierno de Costa Rica mucho tiempo en poder cambiar esa ruta. Después, cuando ya finalmente se construyó, había pedazos de esa red que algunos países, concretamente en su momento Guatemala, pero también Honduras, utilizaban como parte de su red, después se fueron reemplazando con financiamiento del BID para integrar la parte que quedaba de Guatemala, una parte de Guatemala al sur de México y otra parte de Nicaragua y de Honduras. Menciono todo esto porque esa es la única manera que uno cambia esta red para que haya un mercado eléctrico de verdad y no un mercado spot. Y si hay un mercado spot, finalmente los precios no tienden a normalizarse. Entonces, ¿cuál es la lección ahí? Es un problema de institucionalidad, eso fue siendo resuelto, es fundamentalmente un problema de gestión y un poco de los entrabes políticos que existen. Le doy otro ejemplo, también de Centroamérica. Cuando yo recién llegué al BID, al año de haber llegado al BID, Stanley Mota, que estaba por aquí, me llamó un día con una idea superdobosa y me dijo, mire, ¿por qué no piensa en hacer una carretera de verdad, de doble calzada, etcétera, que conecte a todo Centroamérica? Y le digo más, yo estoy seguro que los propios empresarios centroamericanos somos capaces de pagar. Ya me pareció que eso era una idea absolutamente brillante. Mandamos un equipo del banco, estuvo prácticamente mes y medio haciendo todo el recorrido desde el sur de México hasta Panamá. La velocidad promedia en que hicieron ese trayecto era 18 kilómetros por hora, por la cantidad de dificultades que había a lo largo de la vida. Y fuimos mirando partes de lo que se podía concesionar y partes de los que los gobiernos tendrían que construir, porque habían pedazos de esa ruta que simplemente no eran viables para hacer alianzas público-privadas. Y ahí seguimos. Los pasos de frontera llegaban camiones, por ejemplo, a un paso de frontera y se demoraban seis horas. Cuando hoy en día hay sistemas eléctricos que perfectamente pueden pasar muchísimo más rápido. Basta ver un poco lo que pasa, por ejemplo, entre la frontera de los Estados Unidos y México, independientemente de otro tipo de problemas que han habido allí, pero la verdad es que hay un flujo muy importante. Entonces, creo que los problemas de integración ya no están en cuál es la institucionalidad o el cómo, sino en el qué. Y creo que esto requiere repensar totalmente los temas. Creo que alrededor de toda esta problemática que hay para realmente cumplir ese sueño del cual había Dan Dionisio y lo que motiva este encuentro es realmente pensar en cómo ejecutar cosas. Y lamentablemente la ejecución es algo que a los latinoamericanos nos cuesta. Y creo que explica mucho de nuestro rezago, pero creo que parte de esa respuesta está en el sector privado. Y creo que al sector privado le llegó el momento de no simplemente quedarse marginado, sino va a tener que ser mucho más un actor preponderante, porque de lo contrario, este momento en que vivimos y lo que vemos en las calles y la insatisfacción de mucha gente, hoy en día ya no son los presidentes que llegan con programa de gobierno, son los ciudadanos que exigen del gobierno una cantidad de cosas. Y ese cambio fundamental está tocando mucho lo que es el acuerdo social que siempre hemos tenido. Gracias, presidente Moreno. Nos deja preguntas muy interesantes. Una de las cuales es cómo evolucionan estos acuerdos. Presidente, en la calle usted, además de ser presidente de Uruguay, fue uno de los padres fundadores de uno de los acuerdos de integración más ambiciosos de América Latina y quizás del mundo, MERCOSUR. Pero me sorprendió usted ayer cuando estábamos conversando y yo dije que usted era padre fundador de MERCOSUR y usted negó esa paternidad. Cuéntenos. El hecho es que el proceso de MERCOSUR tiene dos etapas muy perfectamente definidas. La etapa en la que vamos hacia la integración económica y comercial con las dificultades que tiene de conciliar intereses, de abrir a la competencia. Imaginen un país como el nuestro de tres millones de habitantes frente a los dos enormes países de América del Sur y con un Paraguay al que incorporamos tratando de tener un equipo de dos pequeños para equilibrar los dos grandes. Pero se iba marchando, había avances. No es fácil el tema comercial. Diría, las guerras comerciales son más crueles que las guerras tradicionales. Los muertos no se ven, pero los perjuicios sí que existen. Hasta que aparece el chavismo y el socialismo del siglo XXI y hay como una coincidencia ideológica de los gobiernos. Acordémonos, una cosa son los gobiernos y otra cosa los países. Cuando se firma un tratado, el que se incorpora a un sistema es un país que cuando son países serios tendrá sus cambios de gobierno a través de la elección democrática. Pero los gobiernos creyeron que eran para siempre y el gobierno del presidente Lula, el gobierno del Paraguay de similar longitud de horna, el kirchnerismo en la Argentina y el Frente Amplio en el Uruguay creyeron que aquella manera de ver el mundo y los propios países era para siempre. Y entonces, con la magia que parecía destilar el comandante Chávez, se convierte en un club político de gobiernos y no de países. Y el eje pasa de lo económico y comercial, que era lo que queríamos para generar prosperidad, libre comercio y avance, se convierte en un eje ideológico. Íbamos a votar siempre a favor de Cuba, íbamos a ir para aquí o para allá, amputándonos hasta la autonomía de cada país en la política exterior porque se suponía que íbamos todos detrás del socialismo del siglo XXI. Así que el MERCOSUR, que yo, del que me hago responsable, es aquel que mal que bien iba siguiendo las pragmáticas que se habían establecido en el Tratado de Asunción. Pero cuando se hizo chavista, ahí ya no conozco a ese hijo. Gracias, presidente de la calle. Presidente Macri, acabamos de oír cómo un proyecto esencialmente económico se vuelve un proyecto también político y que la política importa. Usted ayer dio una muy elocuente visión de lo que le está pasando a la política en estos tiempos. Concretamente habló de las diferencias en la velocidad de Internet y de redes sociales y la capacidad de las democracias de actuar a esa velocidad. ¿Por qué no nos explana eso? Sí, buenos días. Yo comentaba ayer que la integración es una herramienta muy valiosa para acelerar el desarrollo de nuestros países. Pero hoy más que nunca. Porque hoy estamos frente a una revolución tecnológica sin precedentes que puede acelerar todo ese proceso, pero que también genera una nueva propuesta que resulta como atractiva de oportunistas que nos puede hacer perder el camino definitivamente. Y esta revolución tecnológica que arrancó hace 13 años con el primer iPhone y que recién se masificó en los últimos años porque fue más accesible fue seguida por muchos instrumentos que han ido cambiando en nuestra vida. Arrancó Airbnb, Uber, Snapchat, WhatsApp. Todas cosas que, insisto, empezaron a masificarse en los últimos años. Y eso ha alterado definitivamente nuestra forma de vida. Cómo nos movemos, cómo nos comunicamos. Y ha generado una tensión gigantesca sobre nuestros sistemas democráticos. Y especialmente porque esta revolución ha traído un avance de la información que también no tiene precedentes. Hoy una persona en 30 días recibe más información que en toda una vida una persona hace 30 años. O sea, en 30 días hoy tenemos más información que en toda una vida hace 30 años. Y eso ha generado ciudadanos millonarios en información y billonarios en expectativas. Expectativas que generan esta disociación, esta desconexión entre los tiempos de nuestra vida actual y la democracia. Porque claro, hoy en nuestra vida apretamos un botón y tenemos un auto. Apretamos un botón y tenemos una habitación. Apretamos un botón y escuchamos música o tenemos una película. Y ayer decía también que apretamos un botón y tenemos pareja. Y le digo a mi mujer que está acá, ella me costó mucho más tiempo que apretar un botón, mi amor, no te preocupes. Pero como en la democracia, también como con mi mujer, cuesta mucho más tiempo cambiar las cosas. Requerimos de dialogar, de negociar, de plantearnos metas, objetivos comunes. Y en esos tiempos hace falta realmente gente responsable. Por eso, integrarnos hoy también significa evitar estas propuestas seductoras. De que yo te lo resuelvo a la misma velocidad que escuchás tu música todos los días. Y eso nos lleva a destruir los procesos de desarrollo, destruir las reglas de juego. Y lo que necesita nuestra región, lo que necesita Latinoamérica, son reglas de juego claras y permanentes para que se acumule inversión. Inversión y capital es lo que te lleva al desarrollo. Y necesitamos blindarnos frente a estos aventureros que proponen en tiempos irreales, proponiendo pan para hoy y hambre para mañana. Gracias, presidente Macri. Presidente Majuá, de lo que estamos hablando es de crear una coalición internacional. De hacer que países con diferentes gobiernos, sistemas políticos, sistemas jurídicos, se pongan de acuerdo en colaborar, en sincronizarse, en una manera armoniosa de trabajar juntos. Usted fue el arquitecto de uno de esos y que tuvo éxito, que fue el caso de la integración de un área específica de su país con el Perú. Cuéntenos, ¿cómo se logra eso? Ya fue un proceso de negociación que gracias a Dios salió bien. Yo diría primero hay que identificar a todos los actores, no dejar a nadie afuera, actores económicos, sociales, políticos, internacionales. Si algún actor importante es dejado afuera, se convierte en un boicoteador del proceso. Y eso es malo. Segundo, tenemos dos orejas y una boca. Hay que oír el doble de lo que se habla. Y hay que ir con una honesta curiosidad para preguntar cuáles son los intereses que esas personas, que esos actores tienen ahí y hacer una lista. No es el momento de debatir ni de tratar de persuadir al otro de que esté equivocado. Hacer esa lista y luego poner ciertas reglas de juego. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cuáles normas vamos a aplicar y cumplirlas? Y luego también hay que soñar. Si lográramos ponernos de acuerdo, imaginémonos la rueda de prensa conjunta, el boletín de prensa, la entrevista en que le vamos a anunciar a nuestros países y al mundo lo que hemos conseguido. Entonces, fijándonos el objetivo final, a dónde vamos a llegar, podemos ir adecuando el proceso. Entonces, hay que poner lo que yo llamo las tres patas de una buena negociación o de una buena política pública. La pata económica, que significa hacer los deberes de los datos, de las cifras, de lo que es necesario considerar. La pata social, que es el comportamiento de la gente. No se puede ir en contra de lo que la gente normalmente quiere conseguir. Cualquier cosa que un dirigente proponga tiene que partir de la situación en donde se mueve. Ayer el presidente Aznar nos sugería hacer un inventario, primero, del tiempo en el que vivimos y segundo, de lo que él llama el vecindario. En el tiempo y en el espacio, ¿qué está ocurriendo? Y partir de ahí, cuando tenemos ya lo económico, tenemos lo social, viene lo político. Y el político necesita tener una visión, ser capaz de articular esa visión, de comunicar esa visión y de crear la alianza para poder ejecutar esa visión. Y no pase lo que decía Luis Alberto, que una de las fallas de América Latina es que no podemos concretar las cosas. Con esos elementos yo creo que las coaliciones funcionan y los resultados se logran. Gracias, presidente. Presidente Rodríguez. Comenzamos diciendo que íbamos a intentar descifrar los obstáculos a esta iniciativa. Usted fue un protagonista importante de este tipo de proyectos como presidente de Costa Rica. ¿Cuáles son los obstáculos, las sorpresas más difíciles que usted enfrentó? Buenos días. Yo me hice unas preguntas pensando en su pregunta. La primera que me dice es ¿para qué? ¿Por qué la integración? Y mi respuesta también es muy sencilla. La integración, porque si logramos establecer un único espacio económico del PT en Aldarién, vamos a tener la posibilidad de aumentar la productividad de los sectores económicos de las naciones y las posibilidades de consumo de las familias. Vamos a lograr poder trabajar conjuntamente frente a otros bloques y buscar en conjunto nuestras soluciones, como lo hemos hecho cuando hemos sido exitosos. Ayer, yo me hizo el que señalaba que cuando nos enfrentamos al filibustero, logramos triunfar porque estábamos unidos. Cada uno por nuestra parte no lo hubiéramos logrado. Cuando logramos, en la primera década de este siglo, construir la relación económica con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos-República Dominicana, lo logramos porque estábamos unidos. Cualquiera de nosotros solos no hubiera obtenido la atención del gobierno de Estados Unidos. para lograr el acuerdo. ¿Cómo lograrlo? Y ahí viene la parte de gestión que nos decía el señor presidente del BID. Y creo que es fundamental. Tenemos que partir de una enorme seriedad de ver los problemas que tenemos para lograrlo. Tenemos problemas técnicos de cómo homologamos aranceles frente a grupos de interés distinto en distintos lugares. Cómo homologamos la aplicación de los tratados comerciales que nos llevan a distintas velocidades en apertura de mercados. Cómo quitamos controles no tarifarios que nos están limitando las posibilidades. Cómo establecemos una red logística que nos hunda. Cómo logramos capacitar a nuestra gente con inversión en salud y en educación que no se está haciendo en Centroamérica. Para contar con la capacidad de trabajo que pueda llevar adelante la transformación. En el año 2001 yo hice una propuesta de los centroamericanos, mis colegas presidentes de aquel tiempo, de un plan de acción inmediata, llamaba yo para algunas cosas. Y una de las cosas que hablaba era de la aceleración de la inversión en esos dos campos. Revisando las cifras ahora para esta reunión me encontré que siguen siendo tan bajas como hace 19 años. De manera que tenemos tareas ahí muy importantes que hacer. Y el obstáculo que tenemos para eso, yo creo que no lo dijo ayer el presidente Macri, es el miedo. El miedo del productor costarricense a los salarios más bajos en el triángulo norte. El miedo del trabajador del CA4 a la mayor productividad en Panamá o Costa Rica. El miedo del político y del gobernante a tener que ceder un poco de su manejo, al manejo de los demás y a tener que trabajar coordinadamente y homologar las legislaciones. ¿Cómo vencemos ese miedo? Yo creo que vencemos ese miedo con lo que ustedes han dicho. Una idea clara de para dónde vamos. Saber que tenemos que ir gradualmente llegando a ese camino, pero en tener muy claro el objetivo. Y trabajar mucho, como nos lo ha dicho don Luis Alberto, en la gestión, con seriedad. No simplemente con una declaración, sino cómo son los mecanismos que vamos a hacer para resolver esos problemas concretos, difíciles, económicamente, por grupos de interés, por política. Y entrándole con seriedad a las cosas. Difícil, claro que es difícil. Si no fuera difícil, no tendríamos nosotros la oportunidad de disfrutar de esta bella invitación de Dionisio de Habana para estar en esta linda Guatemala. Gracias, Dionisio. Uno de los obstáculos más grandes a la integración centroamericana es la falta de entusiasmo de la gente al respecto. Que es muy racional. ¿Por qué creer en algo que va a generar costos inmediatos, concretos, tangibles ahora, a cambio de esperanzas y promesas futuras, en un ambiente de baja confianza? El mundo está pasando por una era donde nadie confía en nadie. Todas las estadísticas, todas las encuestas en todas partes del mundo revelan que la gente ya no cree. No cree en sus gobiernos, no cree en sus jueces, no cree en los medios de comunicación, en los banqueros, en los empresarios, en los militares. Nadie cree en la iglesia. Nadie cree en nada. En un ambiente de tan baja confianza y de tan baja creer en el otro, confiar en el otro, ¿cómo se lleva a cabo, cómo se instiga, cómo se influencia, cómo se hace que una población se entusiasme con una idea que en principio es abstracta, presidente en la calle? Sí, antes que nada yo creo que hay que, como decía muy bien el presidente Macri, el temor es de las peores sensaciones individuales y colectivas. Entonces hay que explicar muy bien a dónde se quiere llegar. Yo no soy partidario de la integración política, soy partidario de la integración económica y comercial. Siete países, cinco países, veinte países, cuando se asocian, y sobre todo en la América nuestra, tenemos que tener respeto por las naciones, por lo que dicen los chicos, por lo que dicen los cacaites, lo que dicen todos, de los países tienen una individualidad y hay que respetarla. Que no crean que va a desaparecer esa individualidad que se multiplicó, que se partió en tantos pedazos, bueno, pero es un hecho de la realidad. Y hay un orgullo de pertenecer al pago que hay que respetar. No va a haber una licuación de las nacionalidades, va a haber una potenciación de la nacionalidad, porque el país que es más próspero es más país. Y Nicaragua más próspera, y Honduras más próspera, va a ser más Honduras y más Nicaragua. Cuidado con creer que vamos a borrar, porque han habido enfrentamientos, porque han habido tradiciones, porque hay historias que por ser muy cercanas no son iguales, y cada uno quiere conservar aquello de su pago. No enajenamos nacionalidad, es mi punto de vista, ojo. Yo soy nacionalista. Luego, fijado a dónde se quiere ir, huir de los acuerdos meramente gubernativos. Ese es el drama que vive el derecho internacional. Se juntan los presidentes, los ministros de Relaciones, firman, y es cierto que hay una representatividad política en la democracia, es cierto que el presidente ha sido electo, que los diputados y senadores que aprueban o ratifican el tratado han sido electos. Pero eso es una ficción cada vez mayor. Entonces, los centros naturales de poder, universidad, sindicato, sistema educativo, tienen que inmediatamente que empieza la tramitación, bajar hasta donde se pueda, al centro de comercio de Cerro Colorado, Florida. La idea. Porque si no hay un empuje, o por lo menos una cierta calidez desde abajo, va a quedar en el ámbito de la firma, de la foto y de la televisión. Un minuto y medio y después viene el crimen del día o el accidente de avión más importante. Los países son los que se integran. Los gobiernos conducen en ese momento. No perder el sentido nacional y no ir más allá de lo del comercio. Porque el comercio no tiene color ni olor. Por eso Estados Unidos y China son el más intenso comercio del mundo. Y a eso tenemos que ir. Gracias. Presidente Macri, quiero... Quiero conectar lo que usted dijo de redes sociales e internet con este tema de cómo construir apoyo populares, entusiasmo, acerca de ideas buenas, como por ejemplo la integración centroamericana. Usted evidentemente ha analizado mucho el tema del impacto de las redes sociales e internet en la política, en la formulación de políticas. ¿Qué nos puede decir acerca del uso de estas nuevas tecnologías de las redes sociales, etcétera, en la construcción de coaliciones políticas en apoyo a ideas que en principio pueden ser remotas? Bueno, el fenómeno que estamos viviendo, como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, no cree en el equilibrio macroeconómico, y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades. Y además ha desarrollado otro sistema de decir que ellos son los que representan al pueblo, que ellos necesitan gobernar sin contrapesos para poder imponer todas estas arbitrariedades que realmente niegan los avances del mundo y la tecnología. Y esto se combina con algo que también se está discutiendo cuando hablamos de integración, que es si queremos realmente y creemos que las sociedades progresan cuando son meritocráticas o queremos caer en el relativismo moral, que nos quieren decir que todo da lo mismo, lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, el rol del docente versus el alumno, los derechos del ciudadano y la víctima versus el delincuente, que todos tenemos derechos y no tenemos ninguna obligación y busca sistemáticamente destruir la cultura del trabajo y el respeto de la ley. Y que son las bases sobre las cuales nos tenemos que integrar, si no, no tenemos futuro. Entonces ahí es donde yo digo tenemos que realmente integrarnos, sí, es una responsabilidad que la lideren los políticos, sí, pero no solo alcanza a los políticos, como dijo también Luis Alberto, requiere de miles de liderazgos, requiere de coraje, que como también decíamos ayer Acemoglu y Robinson plantean en su libro, que por qué fracasan los países, por qué tienen éxito los países, porque se animan a la disrupción tecnológica, se animan a la competencia, a la transparencia, entonces son valores que tienen que estar y para eso nos tenemos que unir, con esos valores para realmente potenciar y realmente así animarnos a ceder poder, porque de esto también se trata, ceder poder que nos da arbitrariedad, nos da privilegios en función de progresar, de demostrar que podemos ser mejores, esa tiene que ser la épica, la épica en la integración tiene que ser, podemos vivir mejor, podemos ser mejores y para eso nos tenemos que animar a intercambiar con nuestros vecinos y con el mundo entero y para vencer el miedo, que siempre es el gran obstáculo, tenemos que darnos tiempo, tenemos que ponernos unas metas con fechas inamovibles que se acuerden entre los distintos países y ese es el tiempo que tenemos para mejorar las asimetrías en el costo de tal país con respecto a tal otro país, en el transporte, en los impuestos y ahí estaremos todos comprometidos frente a la sociedad, los que estamos en la política, los que están en la empresa, los que están en la universidad, los que están en los gremios, que tienen un rol importantísimo con los convenios laborales y todos juntos tenemos un periodo, un proceso y a veces es más fácil todavía si lo hacemos en función de un mercado aún mucho mayor, como planteamos Mercosur, Unión Europea. Nosotros no nos terminamos de integrar, como dijo el presidente de la calle, fuimos para atrás en los últimos años. Entonces en vez de seguir discutiendo entre nosotros, bueno, nos ponemos de acuerdo con un tercero que nos haga un mercado inmenso y tenemos un tiempo en el cual vamos a tener que revertir todo lo que no hicimos entre nosotros para estar listos para integrarnos con ellos. Y ahí, en ese ambiente de trabajo competitivo, en equipo, todos juntos, en un tiempo, tenemos que deponer las resistencias y vencer los miedos porque aislados no tenemos futuro, tenemos que integrarnos y tenemos enorme futuro, enorme futuro si nos animamos a hacerlo. Gracias, presidente Macri. Presidente Majuad, estamos hablando del populismo y de otras corrientes que obstaculizan el cambio positivo, la modernización, mejor justicia, etc. El populismo y los populistas siempre tienen una narrativa mucho más eficaz. ¿Qué se debe hacer para tener una narrativa que compita con éxito, con las promesas y las mentiras que usualmente utilizan los populistas? Creo que eso se conecta con la pregunta primera sobre el entusiasmo. Yo recuerdo la anécdota, recuerdan que los Boy Scouts tienen que hacer una obra buena por día. El niño Boy Scout vuelve a la casa y le dice a mamá, vengo haciendo la obra buena del día. Te felicito, hijo, ¿y qué hiciste? Ayudé a esta venerable anciana a cruzar la calle cuando el semáforo estaba en verde. Te felicito. Pero, ¿por qué vienes sudando? Porque esta vieja no quería cruzar. Entonces, nadie se entusiasma por causas ajenas. Todo el mundo se entusiasma por causas propias. No hay que entusiasmar a la gente para que venga este evento extraordinario. Esto, creo que Dionisio y la gente que trabaja con él logró conectarse con la que estaba en la mente y en el corazón de ustedes y al invitarnos acá, venimos. No se tiene que motivar a la gente para que vaya a un estadio de fútbol. Están motivados. Está todo ya dentro de ellos. Entonces, hablando con ellos, preguntando, escuchando, uno puede encontrar las venas y las vetas en las cuales puede sumarse para que las cosas avancen. Concierto con las expresiones de Mauricio y solo quisiera distinguir, añadir, un gobierno populista de un gobierno popular. Necesitamos gobiernos populares. Los gobiernos populares dan soluciones reales a problemas de la población. Los gobiernos populistas dan soluciones falsas, ofrecen cosas que no se pueden cumplir, ponen parches, ponen curitas a problemas de salud mucho más complicados. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo, sin duda, a largo plazo, es educación, aprovechar todas las corrientes de información a las que se ha referido, Mauricio, también, usar las nuevas tecnologías, pero sobre todo, tratar de que la gente reflexione de que no toda aspiración humana puede ser cumplida en el corto plazo y que no toda aspiración humana puede convertirse inmediatamente en un derecho exigible, porque lamentablemente la primera regla de la economía es que no hay bienes para todos, que los bienes son escasos y la primera regla del populismo es desconocer la primera regla de la economía. Presidente Rodríguez, los candidatos presidenciales que siguen los consejos del presidente Masjua están perdiendo las elecciones. Es más fácil ganar las elecciones no haciendo lo que él dice, sino diciendo mentiras, ofreciendo cosas que se saben que no se van a cumplir, promesas exageradas, romper con las reglas de la economía. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el antídoto para que los populistas no sigan ganando elecciones? Yo supiera la respuesta buena a eso. Estaría en el gobierno. Gobernando el mundo. Realmente, estamos hoy todos buscando esa respuesta. Yo creo que hay varias cosas que toman en cuenta. Una es, no podemos pensar que todos somos el producto aristotélico de un hombre racional. Todos somos hombres emotivos que de vez en cuando tenemos racionalidad. Y eso hace que nos movemos mucho por la emoción y por el sentimiento. Yo creo que muchos de los que creemos en el Estado de Derecho, en la libertad, en la apertura, en la globalización, que hoy estamos, como decía ayer el presidente Aznar, navegando contra corriente, porque el mundo va en otra dirección, que los que queremos como salmones ir subiendo cuesta arriba al río, contra corriente, debemos aprender de los que nos están ganando la pelea. me parece que esa canción sobre Centroamérica mueve, interesa. Lo he oído dos veces y uno siente que hay algo ahí. Bueno, yo creo que tenemos que hacer más de estas cosas y creo que Dionisio nos está dando algunas ideas importantes en este evento. No es sólo la técnica racional. Si yo me pongo a dar una clase de las ventajas comparativas de la integración y de las ventajas de la competencia para tener más innovación y para ser más productivos y para salir adelante, perillazo. Nadie me oye. Tenemos que dar una narrativa emotiva que convenza, que mueva. Bueno, los latinoamericanos se nos dice que somos muy puertas, muy buenos literatos, tenemos bases para encontrarlo. Busquémoslo. Gracias. Presidente Moreno, comencé con usted y terminamos con usted porque se nos acabó el tiempo. De usted buscamos ideas concretas, prácticas. ¿Qué dos o tres cosas se pueden hacer a corto plazo para avanzar aunque sea en pasos iniciales, breves, pero concretos en la dirección que nos ha marcado Dionisio y la que hemos oído aquí? ¿Qué se puede hacer de manera concreta? Pues esto, esto del virus me ha hecho pensar mucho una serie de cosas. Resolver problemas como el de este virus requieren más multilateralismo y no menos, en línea con lo que decía el presidente Macri y aquí los presidentes, de la necesidad de la cooperación internacional. pero ha desnudado una realidad muy interesante y para mi gusto y es la enorme conectividad comercial que tiene por ejemplo el Asia con, sobre todo con Norteamérica pero también con el resto de nuestra región. En el mes de febrero la carga en el puerto de Los Ángeles cayó un 25% lo que ha venido pasando por ejemplo con la cantidad de vuelos que se están eliminando lo que eso significa como el sector turista turístico perdón y en general el sector de servicios. El presidente Calderón conoce muy bien lo que pasó con las maquilas en México hace ya más de 20 años. En esa época había una enorme diferencia en los salarios promedios entre China y México. Lo cierto es que los salarios crecieron mucho más rápido en la China que en el resto de nuestros países incluidos en Norteamérica. Y esta realidad yo que abre una enorme oportunidad para esta región sobre todo para pensar en que esas cadenas de valor van a tener que cambiar y poder entonces traer mucho más inversión del Asia para surtir el mercado de Norteamérica. Cuando uno mira con cuidado por ejemplo lo que pasa en el acuerdo de libre comercio de Norteamérica hoy en día lo que hay es mucho comercio entre empresas en ciertos sectores en el sector automotriz algo en el sector de alimentos en la parte como uno ve por ejemplo en Guadalajara toda la parte de pantallas de televisión refrigeradores etcétera. Ahí es donde yo creo que es la gran oportunidad de Centroamérica es cómo meterse dentro de esas cadenas de valor y ese es un rol como aquí decían todos los presidentes los gobiernos tienen que hacer su parte pero esto tiene que venir desde los empresarios entonces creo que para mí la gran reflexión de todo esto es cómo aprovechamos una crisis como la actual que va a tener enormes consecuencias sobre el crecimiento mundial para pensar cómo colocarnos en algo como esto y ver cómo integrarnos porque por ejemplo el 20% de los insumos en la producción norteamericana provienen de China sin embargo el comercio nuestro con China se limita básicamente a cinco productos básicos el comercio nuestro con Estados Unidos es mucho más variado y creo que hay mucho para pensar en todo esto y requiere otra vez de ponernos entre todos como decía el presidente Maguad esta solución no la tiene uno la tiene las sumas de todos los que hacemos parte de una sociedad y en cómo poder encarar estos retos esto no es fácil pero me parece que todo lo que vemos hoy en día tenemos que actuar menos con el estómago y más con la razón creo que ustedes estarán quiero que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que esta fue una manera sensacional interesante motivadora de comenzar una conversación importante sobre un tema crucial para todos ustedes vuestras familias vuestras empresas vuestros países por favor acompáñenme en darles un gran abrazo a estos maravillosos un abrazo un aplauso